Hoy he visto una estrella brillando en la oscuridad Se acerca directa a la tierra y lleva un mensaje de paz Cae fin a la nieve y su manto cubre la ciudad Las luces se han encendido, por fin se respira amistad Canta, ríe y sueña y disfruta de verdad De todos aquellos momentos, la alegría y la amistad Llego a la noche buena, hoy después la Navidad Los niños te deseamos toda la felicidad Este año se acaba, pero otro llegará Intenta que todos los días se conviertan en algo especial Si esa estrella se aleja y recuerda su brillar Si tú piensas siempre en ella, seguro que volverás Canta, ríe y sueña y disfruta de verdad De todos aquellos momentos, la alegría y la amistad Llego a la noche buena, hoy después la Navidad Los niños te deseamos toda la felicidad Canta, ríe y sueña y disfruta de verdad De todos aquellos momentos, la alegría y la amistad Que para la noche buena, hoy después la Navidad Los niños te deseamos toda la felicidad Canta, ríe y sueña y disfruta de verdad Canta, ríe y sueña y disfruta de verdad